¿Qué? ¿Disculpa? Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man, incluyéndome. ¿Todos? ¿No pueden saberlo algunos? Sí, no es como funciona el hechizo y es muy difícil y peligroso cambiarlo a la mitad. Entonces mi novia va a olvidar todo lo que vivimos y al menos va a seguir siendo mi novia. Eso depende, es tu novia porque eres Spider-Man o... Bueno, no lo sé, espero que no sea así. Ok, está bien. Todo el mundo va a olvidar que eres Spider-Man, excepto tu novia. Te lo agradezco mucho. No, espera, Ned. ¡Ned! ¿Qué es un Ned? Es mi mejor amigo y es muy importante que Ned sepa. Ok, ya no cambiemos más los parámetros de este hechizo mientras lo estoy lanzando. Nada más, nada más, lo juro, nada más. No, porque mi tía May tiene que saberlo. Ned, deja de alterar el hechizo. Cuando ella dijo que era Spider-Man, no sabes cómo sufrió y no quiero que vuelva a pasar por eso. ¿Sí? ¿Míndeme? Sí. Ay, gracias, gracias. ¿Happy? No, ya me enojé. No, es un apodo Harold Happy Hogan. Trabajaba para Tony Stark, ahora sale con mi tía. Pero ya me enojé. ¡No! 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 ¿Funcionó? No. Cambiaste mi hechizo seis veces. ¿Cinco veces? Cambiaste mi hechizo. Eso no se hace, te lo dije. Y esta es la razón. El hechizo se salió de control. Si no lo hubiera interrumpido, habría pasado algo catastrófico. Steven, oye, perdón. Dime, señor.